Tiene la deferencia de atendernos el economista, el doctor Víctor Becker, que es además titular del Instituto de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y ex titular, ex director del Instituto de Estadística y Censos. Víctor, Mario Nacinó, me saluda. Gracias por atendernos. No, por favor, Mario, gracias por llamar. Bueno, le pido auxilio porque se barajaron muchas cifras, a lo mejor usted la tiene más en mente. En ese momento, para evaluar el daño que se le ha producido a la economía con el paro de hoy, tenemos un producto bruto de aproximadamente, ¿cuánto? ¿400.000, 600.000 millones en este momento? 600.000 millones es lo que más o menos se estima. Es la medida monetaria, o sea que sacando feriados, aunque en los feriados, eso es sacar los feriados, si en los feriados también hay comercio, no habrá a lo mejor producción industrial, pero hay comercio, hay turismo también. O sea que, en definitiva, haciendo una división, más o menos, estamos en un daño a la economía por este paro de unos 1.500 millones de dólares. Aproximadamente, porque después, si uno quiere hacer números más finitos, bueno, hay que tener en cuenta que el grueso de la actividad agropecuaria no se ve afectado por medidas de fuerza de esta característica, esto afecta más a la actividad industrial, y bueno, después hay que ver actividades que no pararon, pero bueno, para tener algún orden de magnitud, uno podría decir 1.500 millones, pero bueno, si uno quisiera tener una medida exacta, bueno, tendría que analizar un poco a nivel de los distintos sectores, como incidió. Pero, bueno, es evidentemente siempre, digamos, la interrupción de las labores cotidianas, obviamente implica arrestar al producto bruto que genera la economía, esto es indudable. Bien, este, nadie mejor que usted, que además justamente ocupó un cargo de directorio en el INDEC, que me haga este cálculo. Y lo otro que también, después vamos a estar hablando un poco también del proyecto de ley que tiene media sanciones y se está analizando en el Senado, el otro es lo que, a los bifes, ¿no es cierto? El martes próximo, nos estamos adelantando un poquito, después de conocido también el índice de la Ciudad de Buenos Aires, se va a conocer el índice de inflación del mes de abril. Se está hablando entre 9, 10%, 8%, estamos jugando alrededor del dígito, que a lo mejor tiene algún efecto psicológico. ¿Qué nos puede decir, Víctor? Sí, por primera vez, desde diciembre, vamos a tener un índice de inflación de un solo dígito, o sea, vamos a volver a la situación previa al cambio de gobierno. Por lo tanto, bueno, desde ese punto de vista, es una buena noticia, en el sentido de que la inflación, digamos, después del sacudón que implicó diciembre y enero, bueno, tiende a calmarse. Y supongo que esta es una tendencia que va a continuar, o sea, creo que el gobierno va a tratar de utilizar este índice que en otro país y en otras circunstancias es altísimo, bueno, como un éxito en el sentido de haber logrado volver a una inflación de un dígito. ¿En otro país sería un índice de dos años? Un índice de dos años sería una inflación... Exactamente, exactamente. Es decir, yo siempre recuerdo que viviendo en Inglaterra, en un momento dado, apareció una inflación del 10% y el comentario del editorial del diario era todo el mundo sabe que no se puede vivir con una inflación superior al 10%. Anual. Imagina que yo me mataba de risa. Anual, 10% anual. Exactamente, exactamente, exactamente. Y bueno, lo que creo sí que, digamos, el tema es que esta a su vez le pone un compromiso al gobierno en el sentido de que, bueno, puede festejar que volvió al dígito, pero le genera también el compromiso de que la inflación no vuelva a subir. Y esto le va a poner dificultades para toda la tarea que todavía queda en materia de cambio de precios relativos, especialmente lo que tiene que ver con las tarifas. Ya vimos que para mayo postergaron algunos aumentos que estaban anunciados justamente para tratar de que el índice no pegará un brinco. Y esto creo que de alguna manera le va a ir generando, digamos, una cierta restricción en cuanto a las posibilidades, digamos, de nuevos ajustes. O sea, creo que el presidente Aneto fue enfático de que acá no se puede pensar en una nueva devaluación como muchos sectores piden, porque sería volver otra vez al 10 de diciembre. O sea, si ahora llegamos a un dígito, bueno, ahora yo creo que la preocupación del gobierno va a ser que no superemos el 10%, y por lo tanto va a haber que ser bastante cuidadoso con los aumentos de tarifas. Y por otro lado, digamos, también es cierto que la inflación difícilmente pueda bajar mucho más, porque hay una serie de cuestiones como precisamente las tarifas que todavía resta incrementar, los mecanismos de indexación que el propio gobierno está estableciendo. O sea, el gobierno ahora establece mecanismos de indexación, por ejemplo, para la jubilación. Las paritarias también han acordado mecanismos de indexación. Todo esto hace de que sea muy difícil bajar ulteriormente la inflación. O sea, esto le genera una suerte de piso a la inflación, y en esto sí coincidió con lo que decía Cabal. O sea, que esto de alguna manera va a ser difícil de perforar. Ajá. Usted sabe que, claro, hay mucho debate, se pronunció el presidente sobre el tema de devaluación, cada vez que algunos medios, por ejemplo, que algunos economistas hablan de devaluación, a mí me genera una suerte de aroma hediondo de los 2.000, de grupos económicos, quizás incluso algunos representados en los medios, que evidentemente se han sobreendeudado nuevamente y que quieren licuar sus deudas. ¿Hay algo de esto? Bueno, posiblemente, digamos, obviamente que en economía nadie discute filosóficamente, hay intereses creados y cada uno defiende determinados intereses creados. Pero más allá de eso hay una realidad objetiva. O sea, una devaluación sería volver para atrás con la tasa de inflación para volver a tener tasas de inflación de dos dígitos. Por eso me parece, es decir, más allá de lo que sostengan algunos, me parece difícil de pensar en que se pueda hacer algo por el estilo. O sea, creo yo de que, digamos, le jugaría muy en contra al gobierno. Por lo tanto, yo personalmente, cada vez que me lo preguntan, digo que descarto una nueva devaluación. Para mí no es impensable que haya una nueva devaluación, especialmente porque está fresco todavía los efectos del maremoto que produjo la devaluación de diciembre. Ahora, viste considerando algunos índices que se conocieron, que tienen mucho arrastre también del final del gobierno de los Fernández, ¿cómo operar de ahora en más para, de alguna forma, recuperar la economía? Porque está cayendo un pozo, no sé si estamos en el límite entre recesión y depresión. Usted me dirá. Bueno, por ahora estamos en recesión, estamos estrictamente en lo que se llama estanflación, o sea, inflación con estancamiento o con recesión. Estamos bajando la inflación, pero, digamos, inevitablemente, digamos, esto va acompañado, es decir, la persistencia de la inflación va acompañada de una fuerte recesión, porque esto es una cosa muy sencilla y muy fácil de entender. Entre tantos insericidios del presidente fue uno, cuando dijo, cuando aplicó el ajuste fiscal, dijo, se viene una estanflación. Bueno, es que es inevitable, porque, imagínense lo siguiente, si yo congelo la oferta monetaria y tengo precios que suben, bueno, la única forma de ajustar es que baje el nivel de actividad, esto es como 2 más 2 son 4, es decir, no hay otra alternativa. Si yo dejo de emitir, por lo tanto, la cantidad de dinero en circulación permanece constante, y si suben los precios, lo que tiene que bajar es la cantidad de transacciones, o sea, tiene que bajar la cantidad de compraventas que hay en el mercado y, por lo tanto, la cantidad del producto que se genera. Por tanto, digamos, es inevitable en este esquema tener esta inflación. La pregunta es, ¿cómo se sale de esto? Y bueno, esto obviamente requiere de un plan económico que es inexistente, además el gobierno, y particularmente el presidente, no cree en los planes, cree que esto se sale espontáneamente. Correcto. Y bueno, en esto la única alternativa que yo veo es un shock de inversiones, que por ahora, digamos, aparecen algunos indicios, pero todavía estamos esperando los brotes verdes como los esperamos durante todo el 2016. O sea que, digamos que Elon Musk nos ponga en órbita, de alguna forma, o sea que... Elon Musk y algunos otros... Que traduzca la... Aposar a la Argentina. Lo declamativo en algo concreto, ¿no es cierto? Pero, ¿sabe lo que pasa? Por eso yo decía que hay también una nueva grieta, una puja por el poder y también por el modelo, porque a lo mejor con más y con tantas otras cosas se está vendiendo la patria, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día hay cuestiones que de alguna manera hay que asumirlas, o sea, vivimos en una economía globalizada y, digamos, las decisiones de las grandes empresas son las que definen qué países son ganadores y qué países son perdedores. O sea, digamos, hoy en la Argentina hay una realidad. Nosotros no tenemos inversión significativa desde hace 25 años. O sea, no hubo una inversión importante prácticamente desde que comenzó este siglo. Y esto, evidentemente, se hace que sigamos, digamos, trabajando con las inversiones que se hicieron en los 90. Y el Estado está agotado. El Estado está... Obviamente que está agotado. O sea, acá pensar en... Está en liquidación. Pensar en un new deal al estilo de los 30 es imposible, ¿no? Bueno, además está en la vereda opuesta de lo que piensa el gobierno. Además, además... Ni siquiera se me ocurre. Pero aún poniéndome en la cabeza del presidente y su equipo, la única alternativa es un shock de inversiones, que por eso creo, digamos, que es a lo que apunta el presidente cuando viaja al exterior. Pero, contrariamente a lo que muchos piensan, cuando regresa, bueno, por ahora lo único que trae son apoyos. Por eso. Pero es como decía Bonavena, es decir... Me sacan el banquito. Bueno, te sacan el banquito, estás solo. Claro, claro. Los demás te dicen, bárbaro, bárbaro, andá para adelante. Pero después está uno solo. Y bueno, esto es lo que por ahora, digamos, sigue sin aparecer y sin un shock de inversiones de Argentina. No sale. Es decir, si no vamos a quedar en una L. En una L. Exactamente. Yo le iba a decir, si estamos en la posibilidad de una B corta, pero usted ve una L. Ni una U, una L. Bueno, vuelvo a insistir, o sea, digamos, el consumo está deprimido. Las exportaciones van a tener algún repunte, sí, fundamentalmente, porque las condiciones climáticas han mejorado. Pero la única variable que puede hacer la diferencia es la inversión. Y en esto, digamos, es decir, no aparece, puede ser que si ahora se aprueba este régimen para el fomento de las inversiones, eso aliente, digamos, un proceso de hundimiento de capital por parte de las empresas para algunas iniciativas. Pero no estamos viendo ni siquiera inversiones importantes en cosas que son cantadas como vaca muerta, el litio y otras cuestiones que, digamos, si no se revierten las expectativas, es difícil que se puedan concretar. Ojalá, digamos, se concreten. Correcto. Víctor, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, ha sido muy amable como de costumbre. No, al contrario, gracias por llamar. Un gran abrazo, gracias. Gracias. De ahí estaba el doctor Víctor Bécquer, economista, director...